¡Saludos! ¡Machipuera fue! Hola amigos, saludos desde la galaxia más cercana Hoy es Beyond Wonderland Y estoy muy emocionada y muy contenta Ahorita estoy en la calle Porque voy en camino a casa de mi amigo Edwin Porque me va a maquillar, me va a dejar muy bonita para este día Vamos a ver cómo nos va ahorita Nos vemos cuando... ¡Ay, se me cayó! Ahorita nos vemos cuando esté allá, bye Hola amigos, estoy aquí con mi amigo Edwin Di hola amiguito Hola chicos, ya me conocían Ya lo conocían del video de... ¿Cuál era? De Wish Y ahorita va a ser su magia otra vez ¡Ven! 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 ven! ¡Ven! ¡Ven! Ven! ¡Ven! 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 Ven! ¡Ven! 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 ¡V A ver ahí a la comadre que... La comadre, ¿verdad? Que se ve en el video. Que ayudó. Que se está peinando, pero no mames. Hola amigos, ahorita estoy aquí en el baño de la central. Me estaba cambiando. Toda la gente se me queda viendo. Pues porque no mames. Me acordé que necesito unas medias de red. Entonces ahorita tengo que ir a comprarlas. Cuando llegue a Monterrey, si me alcanza, si no, pues así. Tienes a madre. Hola amigos, ¿qué creen que ya llegué? Estoy aquí en el acceso 2 en la entrada de prensa. Trasfo me dijo que aquí lo esperaba, pero ya le marqué y no me contesta. Y estoy bien estresada. Todavía no me cambié porque tuve que caminar bastantito y me daba vergüenza que me vieran las nalgas. Por allá está Trasfo. No se ve. Está borroso porque la pinche cámara no enfoca. Y qué oso yo ando enseñando las nalgas aquí. Hay niños presentes. Di hola. ¿Qué huele? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien. A ti, güey. A los días nos vemos. Thank you. Hola amigos, ya estoy aquí en Beyond. Aquí está Chava. Para los que tenían duda de quién era Chava, es él. El amor de mi vida. Allá va atrás. No sé dónde me dejó a Nath este muchachito. Está tirado en la calle a la verga. Este es mi outfit. ¡Miren quién llegó! ¡A la verga! ¡Puro mamado aquí, güey! ¡Han salido en el video! ¿Qué? ¡Han salido en el video! ¡Han salido! ¡Han salido! ¡Han salido en el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí ea 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 no tenemos uno dos ea 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, ya son las 12, iban a ser las 2, ¿sí no? Cambió el horario, ¿qué procede, güey? Ya se acabó. Estamos aquí derrotados, parece el Proyecto X, güey. Así todos en el piso, güey. Todos, ya no están ni chingados, o sea, del culo. A ver, déjame grabar a Chava, Chava está muerto, güey. Digan adiós, amigos, ahorita grabamos en tu casa. Simón, el cantón, o a qué nos lleguemos, no sé, pero... Vamos a ir a la central y luego ya a casa de Nat. ¿Te vas a quedar con nosotros, Chava? Tienes que quedar Ricky, ¿no? Bye. Hola, amigos, ya estamos aquí en casa de Nat. Aquí está Janet, aquí está Chava. Y Nat fue al baño. Y ya estamos todos derrotados. Janet y yo ya nos bañamos y ellos no, porque son unos coches. Yo traigo ropa de Nat, porque la mía está en la central, puta madre. Ya, no me recuerdas, en la mañana vamos por allá. En la mañana vamos por allá. Así que ya nos vamos a dormir, mañana a ver qué hacemos o así. Bye. Bye. Hola, amigos. Aquí está Atraso. Ya se nos unió. Ya estamos entre que revivimos y que no. Gracias. Vamos a comer algo. No sé qué, pero pues Nat nos trajo aquí a de estar bueno. Nos va a llevar al pinche gimnasio. Nos va a llevar al pinche gimnasio. Venimos a, ¿cómo se llama? Cervecería Chupultepe. Ahí está arriba. Vamos a pedir de comer. Ya salimos de comer. La verdad se tardaron un poco en traernos la comida. Ya estoy dando mi mala reseña, güey. Se tardaron un chingo, ¿no? Un poco, un chingo. Y pues que tú digas, qué rico, pues no. Pero bueno, todo estaba en 20 pesos. Así que bueno. Bueno, yo hago los pichitacos con amor y te lo llevo en 10. ¿Quién, tú? Sí. Y más rápido. Y en 10 bolas te lo llevo. ¿A dónde vamos, Nat? A putear. A putear. Vamos a ir a hacerle un lavado anal atrás, fú. ¿Qué viene? ¿A dónde vamos a ir? A un... Al centro. A Morelia. Te vamos a ir pasada. ¿Cómo andabas ayer, chava? Triste no estaba. Niño Dios. Niño Dios es drogadicto. Es el tío de la historia, ¿no? Es que ustedes no le han visto bien los ojos atrás, fú. Pero los tiene como de niño Dios, güey. Los tiene hermosos, ¿sí o no, amigo? Y en una de esas sí lo andas confundiendo y le andas pidiendo una... Y le besas la mano, beso por dulce. Beso por dulce, güey. Sí, pero no, no lo han visto bien, pero sí tiene los ojos muy bonitos. Allá va adelante. Ahorita pones una foto en el video. Aquí abajito vamos a subir una foto de los ojitos de transfo de niño Dios. Pa' que la chequen. Donde en una de esas la pueden poner en el fondo de pantalla. Y les conté de milagro. No, o sea, sí, les rezan y todo y te consiguen, te da precio. Hola, amigos, ¿se acuerdan? En el video anterior que vinimos a Santa Lucía en Monterrey, pues aquí estamos otra vez. Aquí está Yaneth y Chava, míralo. Amigos, ya salimos de Santa Lucía. Ahorita vamos a ir a una casa de alguien que ustedes conocen. De alguien que ustedes ya vieron ahorita en el video. Y ahorita van a ver quién es. Oigan, ya llegamos a la casa de la persona que no nos dejaban pasar porque necesitábamos unos datos. Aquí estamos afuera. ¿Qué dijo? Mucho, mucho más tarde. Hola, amigos, ¿qué creen? Que estoy estresada, güey. Que el camión de Yaneth sale a las 8 y son como las 8. Faltan como 5 minutos. Fuimos a ver si se lo podían cambiar y pues no. Tenemos que ir a la casa de Nat por el boleto y regresar a ver si sí. ¿Alcances? Que dudo mucho, dudo mucho que alcancemos. Va a tener que pagar 600 pesos más. Pobre. Oigan, pues también a mí ya se me pasó el camino. Pero bueno, estamos aquí con Nat. Venimos por nuestras cosas a su casa. Aquí está Yaneth. Pues ya, ¿qué más nos queda, güey? Nada. Literal, esto es un disaster squad. Exacto, esto es un disaster squad. Y ahorita yo creo que ya nos vamos a despedir de Nat. Ya no lo vamos a ver hasta ver cuándo. El zapal, el wish. El wish. ¿No vas a venir al wish? ¿Al wish no? Sí, ese, ese. Bueno, amigo. Ya nos vamos a despedir. Bye, bye. Cuídate mucho. Me gustó verlo ese pinche fin de semana. A mí también. Espero nos veamos pronto. Usted cállese, pinche infiel. No soy infiel, es como conmigo. Oigan, ¿qué creen que sí nos hicieron el cambio? A las dos y sin costo. O sea, ya estamos felices porque pensamos que íbamos a pagar más. Y andamos bien felices buscando qué comer. Qué comer, güey. Pero bueno, yo creo que ya, ahorita ya no van a ver a Yaneth porque ya se va. Yo también ya me voy. Así que despídete, Yaneth. Nos vemos en otro videíto. No, traigo una mochila que creías que traía toda la moleta. Saluda. Hola, amigos. Estoy aquí con Herfe. El chingazo que me caí ayer. Te caíste. Con el borracho. Ve. No, ¿dónde te caíste? Ve. Ve el mío. Yo también me caí. Dejen, les platico que me trajo aquí a cenar Paco. Y luego se queja. Así la tengo que mantener. Me quiere engordar para que nadie se fije en mí. Exactamente. O sea, vean lo que me pidió. Porque él me la pidió. No, dejes de mal. Y bye. Hola, amiguitos del más allá. ¿Cómo están? Les hablo desde mi trabajo. Porque ayer ya no pude despedir el video. Porque llegué súper cansada. Llegué a dormirme. Pero la verdad es que me la pasé súper, súper increíble. Lo mejor de todo fue que vi a la mayoría de la escuad. A excepción de algunos que no pudieron venir. Aquí les voy a dejar una fotito que nos tomamos. De algunos del escuad. Algunos ya los conocían por el video de Wish y el video de EDC. Pero a otros a lo mejor y no. Intenté grabar todo lo que pude para tener una memoria más completa de ese día tan bonito que fue Beyond Wonderland en Monterrey. Aquí abajito les voy a dejar el link del Facebook de mi amigo Edwin. Que fue quien me maquilló. Que me puso la flor así súper bonita. Para que vayan y lo sigan y le manden mensajes. Y le digan que les cotice su maquillaje para el próximo festival que creo que es Wish Outdoor en Monterrey también. Y pues nada, también ahí nos vamos a ver otra vez para echar el desmadre. Pues nada amigos, les mando un saludo, un beso y nos vemos a la próxima. Bye.